... Es un cordón que tal cual, un cordón como este... Me llamo Pedro, vivo en Barcelona, me dedico al taxi, soy taxista... ...llevo personas con discapacidad. En Barcelona desarrollamos un apostolado que es ayudar a los pobres... ...y dar consuelo a los enfermos. Y la Providencia nos ha dado una herramienta maravillosa que es este manto. El manto de la Virgen de Guadalupe es una réplica... ...del original que está en México, viene de allí, traída de allí. Está aprobado por la iglesia, hay muchos repartidos por todo el mundo... ...el mío es el 437 y tiene como misión repartir amor y consuelo. Yo, por lo que he podido comprobar desde el tiempo que lo tengo... ...es la cantidad de amor que ha derramado. Este manto ha enjugado muchas lágrimas. Está en la calle, los pobres de la calle, los hemos cubierto con el manto... ...y les caían las lágrimas. Lo ves y sientes ese abrazo, es para mí un regalo maravilloso. Perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos... ...me llamo Eugenio Álvar Rodríguez. Vengo de una familia muy humilde. Mis padres me enseñaron muchos valores. Me empezó a ir muy bien la vida hasta que un día, pues... ...bueno, motivo de una mala gestión en casa... ...se vino todo a una ruina económica total. Y de esta manera, pues un día me veo con tres maletas... ...en la estación del norte de Barcelona. Y bueno, empiezo a mi vida en la calle. Pensaba que el que vivía en la calle, pues... ...mendigos, gente que... ...de mal vivir, que no querían trabajar. O sea, y qué sorpresa me llevé, ¿no? Porque yo era uno de ellos. Deciros que la calle es muy dura. Se pasa muy mal. Hay momentos que hubiera tirado la toalla. Un día voy a uno de los comedores sociales. Ahí fue donde Pedro me dice que tiene un sitio para mí. Un sitio donde puedo crecer como cristiano. Y puedo estar bien. Y yo padezco un poquito... ...bueno, como soy un poquito gordita... ...padezco un poco de las rodillas... ...lo he pasado muy mal. Y Pedro, que es el ángel que me mandó el Señor... ...me dice, tengo una idea... ...y era el manto de la Virgen de Guadalú. Y me pusieron el manto... ...no lo olvidaré... ...estado por la rodilla. Yo puedo decir que el manto me libró el dolor. Vamos por varios sitios a llevarla... ...sobre todo a gente con problemas... ...familias con problemas... ...gente con dolor. Y hombre, te puedo decir... ...que en un altísimo porcentaje... ...hace efecto. Pero, sobre todo... ...hay que creer.